El obispo de la diócesis de la beca Héctor Rafael Rodríguez arremetió este jueves contra los intereses insaciables que persiguen producir riquezas a cambio de la destrucción del medio ambiente en el país, situación que definió de mayor amenaza que el COVID-19 en la República Dominicana. Nuestra isla es un paraíso para disfrutarlo, no para comprometerlo a cambio de un dinero incapaz de fabricar árboles, mantlares, corales y nuestra completa y hermosa biodiversidad. Es nuestro deseo que el actual ministro del medio ambiente se muestre más amigo del medio ambiente y a la vez más enérgico con quienes lo explotan de manera salvada. El jerarca católico también favoreció la designación de una persona sin ataduras políticas al frente de la Procuraduría General de la República Dominicana. No podemos permitir, hermanos y hermanas, ustedes representantes de sus hogares, no podemos permitir que nuestra sociedad, tu sociedad, tu país, descanse, repose, duerma sobre el desorden, sobre la mentira, sobre la permisividad y la corrupción simplemente de consecuencias. La homilía que se celebró en conmemoración al Día de las Mercedes asistió el presidente de la República Luis Abinader y fue acompañado de su esposa Raquel Arbaje. Desde Monca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.